Buenos días amigos suscriptores y buenas tardes, buenas noches, buenas a mediodía estamos aquí en mi casita de yo y Mariela y les damos la bienvenida a nuestro hogar y decirles de que les apreciamos mucho gracias por estarnos sintonizando y pues sean bienvenidos acá a nuestro humilde hogar muy cierto pues dándole la bienvenida a todos los amigos suscriptores que ya no van a comenzar a mirar y pues primeramente le damos gracias a dios porque nos ha dado la oportunidad de poder estar una vez más aquí reunidos pero no todos pero estamos aquí y también que los tiene con salud a todos mis amigos suscriptores ahí que nos están viendo un saludito muy especial y decirles pues que estén pendientes y que nos apoyen que compartan nuestros vídeos con amigos o familiares ahí pues va a ser de mucho para nosotros y gracias porque siempre nos están mirando a pesar de lo que está pasando pero ahí están apoyándonos muchísimas gracias y les agradecemos mucho también por los lindos comentarios que dejan cada persona ahí está dando su comentario muchísimas gracias eso nos sirve de mucho a nosotros que yo siempre los leo y veo en que uno falla y si uno lo uno hace el propósito de me da una sonrisa decirles que yo soy pues que estoy grabando comentado jerez decirle pues los amigos suscriptores que bienvenidos pues se les agradece mucho y muy buenos días a todos allí pues y pues dándole la gracia primero a dios porque los ha regalado un día más de vida pues nos ha permitido levantarlos de nuestras camas y ese es un gran regalo de amor hacia nosotros agradecemos muchísimo y decirles a los amigos que nos han hecho y nosotros nos han hecho y ver las maravillas que Dios ha creado en nuestros hogares y nuestra familia exacto le agradecemos ahí a dios por cada cosa que hace con nosotros por ejemplo pues tenemos la oportunidad de huir ahí los pajaritos que cantan, las chicharritas, las chachas, entonces solo con esto pues es un gran rito de amor hacia nosotros y nosotros agradecemos muchísimo y decirles a los amigos suscriptores pues que estén pendientes porque como dije a la Olga les vamos a traer sorpresas 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 de ahí nunca le daban sorpresas jajaja pero ahí a todos traen sorpresas ajá y ahí en el termo no hay café pues van a tener café anda sí, aquí lo mantengo yo ahí lo tienen yo lo vengo y chale levántate ahí al padoncito para allá cuando regresa de nuevo cuando regreso ah pues bien ya ya me sé la táctica no vi que este termito me lo regalo Mariela pero y para qué para andar café era para andar café pero lleve una vez y este solo salimos de aquí cuando llegue allá dije ay dios o sea helado helado no sé si es solo para lo helado digamos para fresco helado o qué pero en café no funcionó sí en eso sí nos funciona porque hay unos que así lo guardan si usted lo echa en la mañana a eso de la tarde bien caliente unos termos sí si es que hay unos que sí por eso le digo pero este también no todos son para cosas salientes hay unos para cosas heladas sí porque ahí donde yo trabajaba antes tenían uno todos mis hijos me decían ah así lo decían quién era el reno mi hermano mi hermano no 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 fíjese que este como decía Mariela al principio por ahí este les agradecemos ahí todos sus comentarios este gracias gracias muchas gracias y pues se les agradece mucho porque hay amigos, suscriptores que pues entran en conversación allí y meten mucho pues meten mucho las manos ahí al fuego por nosotros y de eso se les agradece mucho ustedes que nos conocen desde el principio saben la clase de personas que nosotros somos y ustedes saben de que de que nosotros provenimos de familias muy humildes y de en base a eso pues es que nosotros somos así porque de hecho también pues los amigos que nos escriben nosotros somos personas así muy bien respetuosas, calmadas tranquilas y este de hecho pues si alguna persona pues tal vez se ofende pues por nuestro modo de hablar será porque tal vez no pega con el dialecto de otros países pero pues nosotros a veces sin saber pero hay muchos amigos suscriptores que nos dicen mire esta palabra este es que oye mal acá en mi país entonces nosotros tratamos la manera de ya no mencionarla ya no mencionarla porque para no hacer sentir mal a otros amigos cabarran así tiene que ser acá es totalmente totalmente distinto pues pero pues para evitar pues este un malentendido mejor hay que reservarse porque aquí bueno vengo yo a Mariela le digo mi vieja sabemos que en nuestro país un término un tanto cariñoso y un tanto este de confianza que yo utilizo para ella no porque tenga una edad avanzada a un niño le puede decir venga mi viejito pero se un tanto cariñoso y este cariñoso y y con respeto entonces viene Mariela me dice mi viejo no la Mariela le dice güesquilitudo le dice me está me está como me está como este respetando y a la vez me lo está diciendo con cariño ajá porque una persona ya mayor se le dice mi viejito pero el término viejo para mí significa respeto ajá cabal o sea si le dice algún viejo pues de respeto viejos son los caminos y todavía pasan cabal no ya que el viejo íbamos a agarrar un montón de viejos pero no hay que gira la Mariela si esas eran viejas pero pues buenas eran las viejas esas viejas estaban ricas ajá no hay que gira la Mariela ajá eso es otra cosa muy importante si ser algo así discreto pues no gira la Mariela ajá y a la Parra ajá a las ajilamas a los a las plazas de pescado que hay acá en nuestro río le llamamos viejas viejitas son ajilamas ajá hay otras que las conoven por filines ajá el amigo Carlito ajá filines pero aquí filines es otra cosa aquí filines son unos animalitos que tienen flaceaditos son panzoncitos la blanca es pancita blanca ajá lomo grisito y tienen espinitas aquí en la y tienen como dos barbitas ajá las que yo le daba un plateadas ah esa que usted dice es plateadita esa es pequeñita ajá brillosita una plateadita ajá pero a eso le decimos vieja de pescados que hay en el río hay dejas plateadas viejas guabinas mojarras rompecaites 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 no no las mojarras sí es una que le dijen chivas ajá ajá chivas también le dijen a las mojarritas porque son pareciaditas ajá chuchos también hay chuchos de agua de agua que más gutas ya dije lucernagas lucernagas anguillas ay no anguillas y de los de allá del mar vamos a ver quién tiene tanto del mar sirenas tiburón no es de veras que existían las sirenas a ver fíjense la vez pasada dicen que vieron una ahí por zapote ajá yo me había ido a bañar allí ajá qué puerca sí pero dicen que ya no se miraba tan real la sirena ajá no es que era una rellena que había salido ajá la pareja llamaba ballena y me acuerdo que había ido jeremia también ajá una ballena y un ballena no había salido a soliarse ajá oye decir yo que había aparecido un elefantito de mar ahí estaba algo bonito ajá y hay también este pulpo el cebiche de pulpo el cebiche de pulpo el cebiche de pulpo el cebiche el cebiche de pulpo lo que lo dice esa palabra está de más ¿A la? Porque la quiere decir la bobita aquella No se que cosa La bobita La bobota Y eso tiene mucho que ver porque nosotros acá Me dice usted Este ¿Qué es su esposa? Yo le digo, ah la Mariela La Mariela Y pudiéndole decir solo, ah mi esposa es Mariela Si, es que uno Pero así es el costumbre Nosotros los salvadoreños Somos a la ganas para hablar Y nosotros lo pasamos ¿Cómo me dice Jeremia? Solo Mariela Ahí está, él come las otras dos letras Mariela Ajá, ahí me las está diciendo Oye, no le digo Antes la dices No, porque él es Mariela, me dice Mariela Ahí en vez se está comiendo dos letras No tres Ah, con razón Tres letras se está comiendo ¿Quieres decir para que esté quieta el burro? Y a Rene ahora le digo yo, burrey Buro Ya al nene le digo Ya al nene le digo Ya al nene le digo Barrigón caitudo Le digo este El gordito Nene Nenito Águila poderosa Hasta mi viejo diga que me dice No 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 No, hasta ese extremo no va Ya no ha llegado Pero piense que es bastante complicado Pero fácil de entender Porque como estábamos diciendo Que a las lamas se le dice vieja Vieja Pero que yo le diga vieja A Mariela no estoy dándole a entender que es eso Sino que estoy usándolo en el término humano Pero porque como lo dice O sea, el término de una persona mayor Pero se lo estoy diciendo con cariño Y Mariela no se enoja No Que le digan vieja Animal a vieja Animal a vieja Ya si Ya le estoy dando Una pronunciación distinta Una pronunciación distinta Y estoy dándome a entender de otra forma Que yo le diga A usted animal a vieja Pero es como ¿Así parece? Ah no, verdad Si le acabe A alguien le dice Yo le pongo un ejemplo también Algo otra Le voy a dar una Le voy a prestar solo por el ejemplo Dele, 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 dele No como este Un chavo con Le dije que vaya a cantarla de cielito, lindo porque ya lo dice que lo está haciendo para que lo vaya a hacer al otro no es que él quiera hacer no es que él quiera hacer pero le abre la boca le echa confeti en la boca es que dijo a la puya dijo Simba hay muchas cosas así que lo puedan confundir a uno por ejemplo si hay muchas cosas que ver pero esto lo vamos a ver en el próximo y decirle pues a los amigos suscriptores que las sorpresas vienen ahorita Mariela las sorpresas vienen otro tema importante si otro tema muy importante y los vemos en un próximo próximo